bienvenidos al canal de análisis técnico street bueno sé que muchos de vosotros estaréis esperando a que publico un nuevo vídeo con tres acciones diarias pero como ya habréis visto en el título del vídeo y en la portada no vamos a analizar tres acciones diarias hoy y por qué no porque creo que esta semana va a ser totalmente decisiva en los mercados y por eso hoy os voy a comentar el vídeo porque pienso que estamos muy cerca de una caída inminente muy importante en los mercados tengo zonas marcadas muy importantes en los principales índices que solemos analizar todos aquellos que seguís el canal lo sabréis vamos a ver dónde se encuentran ahora mismo los índices y os daréis cuenta de que el recorrido al alza ya es prácticamente nulo y que puede que la caída sea inminente esta semana además va a ser una semana que tenemos mañana un nuevo discurso de powell saldrá a hablar ya sabemos lo que pasa cuando habla powell tenemos el dato del ipc en eeuu es el jueves y a partir del viernes se viene la presentación de resultados podría haber hecho este vídeo o esta parte del vídeo quizás en el resumen semanal de este domingo pero tengo la sensación de que el domingo ya será demasiado tarde para contaros todo esto porque ya será a toro pasado así que vamos a ponernos cara al toro y vamos con el vídeo de hoy bueno pues estos son los cinco índices que vamos a analizar y con los que sacaremos conclusiones de por qué podríamos estar muy cerca de una caída muy inminente en los mercados a veces es complicado mojarse porque luego es muy arriesgado por recibir críticas pero creo que si yo tengo una sensación ahora mismo y creo que está basada en lo que ahora vamos a ver los gráficos pues lo más justo es que también os lo cuente a vosotros lo cada uno que tenga sus opiniones hoy le parecerá una barra mochada o a lo mejor uno les parece mejor otros parecerá peor pero bueno quiero expresaros o comentaros lo que pienso yo ahora mismo que podríamos ver en el mercado y bien vamos a comenzar con el IBEX 35 intentaré hacerlo de la forma más rápida posible que no me quede un vídeo muy largo pero bueno quiero que quede todo más o menos claro bien en el IBEX 35 hemos visto un rebote muy fuerte vale durante los últimos meses era un rebote que casi nadie se esperaba que fuera tan alto porque pues porque todo el mundo ya estaba dando por hecho que veríamos caídas muy fuertes en el mercado sería imposible que ahora volviéramos a recuperar todo lo que hemos recuperado pero lo ha hecho y que ha provocado todo esto tanto en el IBEX como en otros índices de dar la duda de si hemos visto ya un suelo en el mercado o no y muchos inversores nos hemos negado me incluyo a decir que habíamos visto un suelo en el mercado y por eso el mercado seguía subiendo y sigue a su bien y sigue a su bien que ha provocado muchas más dudas y hay muchos que pensaban un primer momento que no habíamos encontrado un suelo y que ahora ya si están pensando que hemos visto un suelo y que volveremos a máximos la subida de la semana pasada en el IBEX 35 fue espectacular lo que vimos en los bancos fue de otro planeta la subida que hicimos fijaros la subida en vertical que vimos en el IBEX 35 que es lo que se puede ver en cualquier gráfico de los bancos y bien hasta donde hemos llegado ahora hasta una zona clave en el gráfico fijaros como en junio de 2022 en la caída tan fuerte que vimos dejó un gap en esa caída pues fijaros como en la sesión del viernes cerró muy cerquita de cerrar el gap en la sesión de hoy ha cerrado ese gap y vemos clarísimamente una vela de indecisión que nos dice todo esto de cuidado porque ahora mismo la subida ya no tiene la fuerza que veíamos la semana pasada decir en el corto plazo cuidado que podríamos ver una caída pero qué pasa si nos vamos al gráfico semanal pues fijaros donde nos encontraríamos ahora mismo clarísimamente fijaros estamos en el máximo de todos esos máximos descendientes que se van formando en toda la caída que venimos viendo en el IBEX 35 por lo tanto ahora que parece que no tiene más recorrido al alza y que podemos ver una caída muy fuerte un impulso bajista por debajo del impulso que veíamos en septiembre de esos mínimos que veíamos en septiembre mejor dicho de la zona de 7320 quizás donde podemos poner el objetivo fijaros en los mínimos del COVID alrededor de la zona de los 6.500 6.000 puntos podría estar el siguiente objetivo de la caída que veríamos ahora mismo en el IBEX el sector bancario está muy sobrecomprado necesita una corrección y esto puede provocar un efecto en cadena de restauraciones que veamos caídas muy fuertes bien vamos a seguir con el DAX y dónde estamos al mismo el DAX por situaciones muy parecida un rebote muy fuerte veíamos una corrección que parecía que íbamos a corregir y ahora ha marcado un nuevo máximo en el gráfico es decir aquí muchos inversores pensaban que volveríamos a caer se pusieron en corto y fijaros la fuertísima subida a donde se ha dejado fuera del mercado y hasta dónde se dirige ahora pues fijaros lo vamos a ver en el gráfico semanal recordad que durante el año 2021 prácticamente entero desde marzo se formó un suelo clarísimo sobre los 15.000 euros y le comentábamos muchísimo decíamos ojo cuando se pierda este suelo porque marcará el comienzo de la tendencia bajista a largo plazo en los mercados digamos mínimos hasta la zona de los 14.800 puntos y fijaros hasta dónde se ha marchado hoy la cotización el máximo de hoy hasta de los 14.830 puntos es decir ya está en esa zona que han llegado a meter un suelo tan importante durante un año entero donde veíamos una clarísima distribución ahora ha tocado techo hasta esa zona entonces ahora que podemos esperar que a partir de esta zona de este techo volvamos a caer con muchísima fuerza pero fijaros que en el DAX ahora mismo aparte de la divergencia que veíamos aquí se podría estar formando una nueva divergencia entre la cotización y el RSI además en el gráfico semanal si ahora viésemos una corrección imaginaos que al final de esta semana cerrásemos en negativo pues ya tendríamos también una divergencia entre la cotización y el RSI fijaros que aquí el RSI se encontraba aquí estaba los 64 y esta semana pasada había cerrado en los 62 es decir incluso cerrando esta semana por encima tendríamos divergencia pero todo apunta que esta semana podríamos llegar a ver ya una corrección importante porque nos encontramos en esa zona clave de distribución que hubo durante el año 2021 antes de ver esa calidad tan fuerte durante el año 2022 vamos a ir también al IBEX 35 porque no lo hemos comentado y es que también si tiramos el máximo que veíamos en noviembre hasta el máximo que veíamos la semana pasada a cierre vemos como teníamos una nueva divergencia aquí que teníamos el RSI fijaros 72 06 aquí que teníamos RSI 72 29 divergencia si ahora vemos caídas que apunta que veremos todavía caídas más fuertes y bien vámonos ya al otro lado del charco y que tenemos el Dow Jones situación muy parecida a la que veíamos en el DAX pero que ha pasado en las últimas sesiones en el mercado americano pues que veíamos como en Europa tiraba con mucha fuerza pero al mercado americano le costaba le costa sobre todo a la parte más tecnológica que parecía que no tiraba con fuerza el Dow Jones hemos visto como la semana pasada de la sesión del viernes subió con muchísima fuerza y fijaros cómo se quedó muy cerca de esta línea roja que tenemos aquí y vamos a ver qué significa esta línea roja en el gráfico semanal pues fijaros si nos acercamos qué pasa con esta línea roja pues que es la base del movimiento de distribución que veíamos en el Dow Jones durante todo el año 2021 y hasta dónde ha llegado hoy el impulso de Dow Jones de momento porque también ha cerrado la sesión pues ha llegado hasta los 33 mil 900 puntos exactamente donde teníamos marcado el soporte anteriormente que ha sido todo esto una vuelta hasta el anterior soporte consolidarlo como resistencia y ver la caída más fuerte esta semana por lo tanto si vamos al gráfico diario cuidado porque en el momento que pierda las medias de 70 y 200 sesiones ahora que ha tocado ese techo tan importante podría caer con muchísima fuerza donde podríamos localizar el objetivo en el Dow Jones pues fijaros cómo se podría ir ahora el siguiente impulso que podría estar por debajo del que veíamos en septiembre en la zona de los 27 mil puntos aproximadamente por lo tanto otro índice más que apunta a que quizás podríamos estar clarísimamente una zona de resistencia para caer con muchísima fuerza si vamos al Nasdaq que lo vamos a ver directamente en el gráfico semanal tenemos una situación muy distinta porque vemos porque en el Nasdaq no hemos visto un rebote tan importante como veíamos en otros índices hemos visto ya como sector tecnológico está muy castigado este año porque vemos porque veíamos un boom impresionante durante los dos últimos años que era totalmente irracional y no se podía mantener evidentemente qué pasa ahora pues que ahora en los rebotes pues no tienen tanta fuerza las tecnológicas porque cuando no cae una está cayendo otra y esto hace que el Nasdaq caiga con fuerza y cuando hay rebotes no se recupere también y fijaros donde se encuentra ahora mismo el Nasdaq se encuentra en una zona de soporte muy pero que muy importante sí que verdad que ya hemos visto o estamos viendo un rebote pero fijaros como esta semana pierda la zona de los 10 mil 769 puntos se va a meter un castañazo hasta mínimo los máximos que veíamos antes del coronavirus lo que eliminaría prácticamente toda la subida que veíamos desde esos máximos que eran hasta los máximos que veíamos en noviembre de un 74% una auténtica barbaridad lo vamos a coger el gráfico diario pero tampoco nos va a decir nada más es decir vemos clarísimamente esa zona de soporte los 10 mil 769 puntos ya se apoyó en dos ocasiones en octubre y en noviembre y ahora ha vuelto a ella parece que rebota se chocará contra la media de 70 sesiones y puede que aquí caiga y como caiga y pierda la zona de 10 mil 769 puntos como decimos y como vemos el gráfico semanal el castañazo va a ser muy rocotudo todo esto podría parecer que podríamos haberlo dicho en otra semana cualquiera pero esta semana es mucho más fácil que pase todo esto porque es porque tenemos una situación macro unos datos macro importantes tenemos el dato del ipc el jueves tenemos mañana hablando a Powell y empiezan los resultados en eeuu puede que ya se empieza a hablar de lo que veremos este 2023 y puede que no tenga nada que ver con ese aterrizaje suave que nos están comentando desde las instituciones y vamos con el último de los índices uno de los más interesantes y este sí le vamos a ver en el gráfico diario y por qué porque fijaros como el sp estaba haciendo un clarísimo suelo redondeado y ahora parece que iba a formar esa última subida del suelo redondeado y fijaros fijaros el gap que tiene abierto desde mediados de diciembre voy a pintar aquí para que lo veáis en verde fijaros como en este gap podría estar el objetivo de la subida ahora mismo y de ese suelo redondeado cerrar el gap quizás chocarse contra la media de 200 sesiones no sé yo si llegará a alcanzarla o ya se ha quedado prácticamente en la base de este gap de momento puede que intente cerrarlo entre la sesión de hoy y de mañana pero una vez que cierre el gap pocos motivos más le pueden quedar para mantenerse al alta y si vemos el gráfico semanal clarísimamente aunque tengamos un rebote importante como el que hemos visto que ha llegado hasta la media de 70 sesiones es decir anterior soporte nueva resistencia dentro de una tendencia bajista pues puede que ahora estemos clarísimamente dentro como decimos de la tendencia bajista y cuando veamos un nuevo impulso bajista en el sp cuidado porque puede perder esa media móvil de 200 sesiones y si pierde la media móvil de 200 sesiones pocas dudas quedarán por técnico de que estamos clarísimamente en una tendencia bajista podría llegar una especie de de capitulación en los mercados y ver caídas mucho más fuertes además podríamos buscar mínimos por debajo de esos mínimos que veíamos en octubre por lo tanto fijaros como en el caso del sp incluso podría llegar a perder ya los máximos que veíamos antes de la crisis del coronavirus en el 2020 creo que es clarísima situación que tenemos ahora mismo en los mercados evidentemente cada persona tendrá su opinión muchos pensarán que hemos visto el suelo y que ahora lo que estamos viendo es una vuelta a máximos no cabe ninguna duda pero a mí la sensación que me da viendo también la situación económica es decir esto no consiste simplemente en basarnos en los gráficos y ya está hay que tener un análisis también macro de la economía para ver en qué situación nos encontramos porque nos van a dar pistas que evidentemente debemos tener en cuenta y cuando estamos viendo un rebote tan importante sin ningún sentido cuando estamos viendo lo están diciendo que la economía se va a ralentizar esto a lo que me huele es una empapelada brutal en los mercados antes de ver las caídas más fuertes que quizás puedan llegar este trimestre y el segundo trimestre del 2023 así que situación muy pero que muy clave en los mercados he cambiado la programación que tenía para mí porque tenía esos tres análisis de hecho lo tenía ya preparado pero es que analizando los gráficos antes de ver el vídeo lo veía tan claro que he dicho a lo mejor si lo dejo hasta el domingo la situación ya esté totalmente decantada por lo tanto quería anticiparme a todo esto y comentarlo con todos vosotros como veis el ibex 35 por ejemplo podría quedar muy poquito recorrida alza el das todavía le podría quedar a lo mejor esos 15 mil puntos y el dow jones vemos ya como está prácticamente en ese techo el nasdaq se está tambaleando en la cuerda floja y el sp está muy cerca de alcanzar ese objetivo en el suelo redondeada así que todo apunta a que estos cinco índices que pueden determinar las bolsas europeas y las bolsas americanas estarían en zonas clarísimas de resistencia muy complicadas de superar más aún en un momento económico que no es positivo así que todo apunta a que quizás estaríamos muy cerca de una caída inminente así que nada esto ha sido todo por hoy este vídeo especial de hoy lunes blue monday y nada como siempre os digo lo que hemos visto ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales lo que hemos visto hoy lo volveremos a repasar el domingo con ese vídeo de la resumen semanal veremos a ver cómo han ido las cosas qué derroteros han tomado los índices y le daremos una nueva vuelta de hoja a todo esto que estamos viendo ahora mismo así que nada mañana sí que nos vamos a ver con tres nuevos análisis diarios ya está entonces creo que tenéis todos muy buen día